en el estado de Morelos, una explosión en Cuernavaca, precisamente en Tlatepexco, allá en el municipio de Cuernavaca, una explosión de un tanque en una zona militar, dándonos los detalles, Liliana Zámano, buenos días. Muy buen día, Manuel, Ciro, audiencia, efectivamente, la autoridad militar solo ha dado a conocer datos de que se trató de un tanque estacionario en la unidad habitacional que se ubica justamente en esta vigésimo cuarta zona militar al norte de la ciudad de Cuernavaca, la explosión fue desde luego muy fuerte, se escuchó en las colonias en Buenavista, Santa María, Chamilpa, en redes sociales se hizo gran especulación, sin embargo, por tratarse de una zona militar, hay gran hermetismo, te comparto que tanto bomberos como protección civil están en el exterior de la vigésimo cuarta zona militar hasta este momento esperando ingresar o esperando instrucciones de las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional porque no les permiten, lo único que se ha confirmado es que fue la explosión de un tanque de un tanque estacionario que al parecer provocó el destrozo de un departamento casi en su totalidad y que hay personas heridas, sin embargo, insisto, prevalece el hermetismo por parte de las autoridades militares que no han permitido ni siquiera el ingreso de protección civil a la zona afectada. Es lo que se tiene, desde luego, están ahí los cuerpos de emergencia, tanto bomberos como protección civil en el exterior, insisto, no les han dado oportunidad de pasar, ni tampoco les han corroborado más datos. Nosotros seguimos al pendiente por cualquier información adicional. Porque, por ejemplo, vemos en alguna de las redes sociales una señorita que escribe, por ejemplo, dice, urgente Morelos. ¿Qué ha pasado al norte de Cuernavaca? ¿Hubo alguna explosión? Nuestras casas quedaron sin ventanas, dice, estoy por la iglesia de Santa Catalina. ¿Debe haber sido una explosión fuerte? Sí, bastante fuerte. Lo que se presume es que fue un tanque estacionario, sin embargo, pues el departamento que se destrozó está en medio, es lo que nos explica. Está la torre del edificio de departamentos y se trataría de un tercer nivel y habría otros dos departamentos que quedaron impactos. Entonces, hay dudas sobre el tanque estacionario, a menos que el tanque hubiera estado en el interior de este departamento que quedó destrozado, sin paredes, sin ventanas, y bueno, las zonas más cercanas sí escucharon muy fuerte la explosión, se alarmaron, y efectivamente fue a través de redes sociales donde se empiezan a hacer las especulaciones, pero no han querido las autoridades militares dar más detalles hasta el momento. Muchas gracias, Liliana, buenos días. Seguimos al pendiente. Gracias. 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 Gracias.